Viste mi maestro, mi amigo y escultor La voz de mi experiencia, mi cheque al portador De tus horas de jornada, nunca me has pedido nada ¿Cómo agradecértelo papá? Viste mi pionero, de quien copié mi paz En vez de dinero, tú me heredaste paz Porque nunca me han fallado, los consejos que me has dado ¿Cómo agradecértelo papá? Tú, fuiste responsablemente un tipo excepcional El calor de tu presencia me alejó del mal Y yo estaré contigo hasta el final Tú, fuiste mi mayor ejemplo de fidelidad Mi arquitecto, mi maestro, mi universidad ¿Cómo agradecértelo papá? En un mundo austero, que quita y poco da Fuiste el compañero, perfecto de mamar Por estar aquí a mi lado Cuando te he necesitado ¿Cómo agradecértelo papá? Tú, fuiste responsablemente un tipo excepcional El calor de tu presencia me alejó del mal Y yo estaré contigo hasta el final Tú, fuiste mi mayor ejemplo de fidelidad Mi arquitecto, mi maestro, mi universidad ¿Cómo agradecértelo papá? Gracias, viejo Amigos 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 del Perú y del mundo Esta orquesta Nuevo sonido de oro El día de hoy estamos acá para gozar, para bailar en el cumpleaños número 50 de mi amigo Ángel de Maimanta, ahora sí señores, eso, eso, primero a bailar un ratito por favor, ahora y así hacía gozar señor Angelito de Maimanta. Ahora sí pasan señor Angelito de Maimanta. Eso. Sabor, 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 sabor. Bravo, bravísimo señores. Nuevo sonido de hoy. Sal, 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 sal. Ángel de Maimanta. Desde la capital de Lima, con cariño para el Perú y el mundo, mis amigos. En el cumpleaños número 50 de Angelito de Maimanta, hincha número uno. Ahora, pues ahora, pues ahora, pues ahora, pues ahora, pues ando bailando, tú bailas. Sabor, 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 sabor Nuevo sonido de oro Esta era la del Perú Tres honras por nuestros 50 años Nuestro amigo Angelito y Hip Bravo, bravísimo señores Bravo, bravísimo Vecinos de acá de la ciudad capital de Lima Con cariño para el Perú y el mundo Bienvenido a toda la linda familia Para mis amigos de Pau Cartambo Ahora sí, pegadito Péjate, 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 péjate Así, 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 así La familia que está aquí Vamos a empezar Vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sabor, sabor, 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 sabor! A ver, ahí no va, ahí no va, por favor, más juntitos, por favor. ¿Qué dicen ustedes? Para empezar la noche queremos el beso, ¿sí o no? ¡Besos, señores! ¡Besos, besos! ¡Besos, besos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué gran orquesta, Nuevo Sonido de Oro! ¡En vivo y en directo! ¡A ver, a ver! ¡Abra, pues, abra, pues, abra, pues, abra, pues, abra! ¡Sabor, sabor, 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 sabor! ¡Ahora, madrina, písalo, písalo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡G preparation! ¡Abogi!! ¡Fao, sabor, 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 sabor! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡F empez Wij! Qué bonito, ¿eh? Es la banda Sanse. No, 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 no. No, 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 no. Amigos. 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 ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! Un cariño para todos mis amigos en Wallisachi, ¿eh? ¡Vamos, Rubén! 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 ¡Vamos! A ver, a ver, bailando, gozando A ver, a ver, chicas, gozando, bailando, a ver Eso La gente linda de Guachipa Con cariño para mi amigo Jaimito TV La gente linda de Guachipa Con cariño para mi amigo Jaimito TV 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Así, así, Julissa Romero. En estos 50 años. De Angelito lima y manta. ¡Eso! 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 Se ha costado a costar la vida, Ángel ¡Sabor! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Vamos Ángel! Toma, toma, toma tu chela, toma, 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 toma tu leche, toma Sabor, 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 sabor 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 ¡Ya! 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 ¡Gracias! por favor pase, pase invitamos a los que se encuentran a la parte exterior a que puedan pasar al local para llegar al inicio con la semana principal por favor ¡Gracias! para el enero 10 minutos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!